Hola, yo soy Jessica Díaz y te invito a que esta Navidad salgamos de lo común de ir a comprar un regalo en Centro Comercial Carísimo y que regalemos teatro, que apoyemos al teatro en México. Esta es una gran oportunidad para apoyar a la cultura y a nuestro teatro en México. Regala teatro y aprovechando la oportunidad te invito a que regales teatro de Rock of Ages.